Vale, ahora El otro directo fue una cagada A ver Ya he abierto el puto El puto directo Para ver Los míos Ya he abierto directo, cabrones Cabrones Métanse Vale Reaccionando a videos Ah, no se metió nadie Están todos Puto pasquero, tío Vale Esperamos a Orlando Y al Destroyer Hola Uf, esto va a estar guapo A ver No habla No habla Ah Vale Me parece que no hable Pero bueno No, tío No, no deberías reírme de esto, tío Han sido selectos Para ganar todos estos partidos Llego con O sea ¿Qué cojones, tío? Eh Su vasita El aoy El aoy como Flink Wink, wink Voy a intercepción Voy a hacer intercepción De todo El tag Tío, puto Seriz de mierda ¿Qué coño? Ya el primer bebé se caga ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Cómo no están? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no están? ¿Eh? ¿Cómo que con no están? ¿Qué cojones, tío? Colosal ¿Malos libres, uno? Tranquilo ¿Cómo que tranquilo, cabrón? ¿Qué es este? Es el Ah, los hermanos ¿Qué tecnicía? ¿Más kim de social credit? Y es chino, tío Ah, 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 ah 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 ¿Qué cojones? Pues vaya cambios, eh Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ay, madre mía ¿Qué es esto, tío? Cruzado sin movimiento, tío Puto Michael de mierda Literal, eh Se va a la mierda, tío Se va a la mierda ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Madre mía, tío Literal, yo, eh Jugando Soy una mierda, tío Haciendo Como que Intentar quedar en el campo Es una mierda Tío, Tsubasa Tsubasita ¿Qué has hecho? Palón de hoy Vamos Uh A ganar Hostia No, no 이것as Uo , 이것as D Si Si CLIC Tío ¿Quién ¿Quién Para Si Así En ¿Quién ¿Quién No ¿Quién No ¿Quién 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 innovations hostia me están llamando ella vengo a ver Vale, he vuelto Como castigo te quitaremos todas las ring balls Y para estar seguros que no vas a volver a fallarnos Hemos decidido girarte la plantilla de Hoppers ¡Todo el equipo! ¿No se te da a tu cuenta? ¿Y por nada? Me encanta como pone más rápida la música Y se muere ¿Qué le pasaba? Neomexacup ¿Este pibe qué coño hace? ¿Cuál es el siguiente? No hay condiciones de participación Características de la etapa Neomexacup Neomexacup ¿Qué? ¿Qué coño tiene a estos? Bueno, hay el Akai Este es de Brasil, ¿no? No estoy seguro Patatas fritas El Levin El Santana No sé Bueno, de México ¿Seguro? Otro Que no sé quién es Ya me jodería, tío Ah, son de México Sí, está Suárez y todo Tony Beer ¿Toni Beer o Verder? No entendí Todos mexicanos, tío Vale ¿Qué sentido tiene esto, tío? ¿Volea DDT? Pero iba a perder igualmente, ¿no? No fue el RNG, creo O sí Bueno, sigamos What the hell Arbez Balón de Arbez López va a pelea ¡Hostia! ¡Hostia! García Lucha aérea ¡Hostia! ¡Hostia! No sirve ¡Solo en el aire! No me esperaba esa, eh Acaba ya Sí, tío ¿Qué haces? Dios ¿Cómo me cabrea esto, eh? Lo de Terribar a perder la conexión Como Como que No quiero jugar Volver a jugar esto En mi vida, eh Literal Chicos, aztecas, guerreros O algo así Ha dicho ¡Allá voy! Cinco Guerreros aztecas Dios Como me encanta Siempre mandan a este pibe, tío Al pibe ese Siempre lo mandan Hostia Está en la mierda Ya lo he quemado Tío ¡Mándalo, coño! ¡Mándalo! Ya Es Gammo, ¿no? García ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno El, el, el ¿Cómo se llama, tío? El Karts Tienen la misma cara, tío Parecen Chinos Yo qué sé, tío Es Pero qué cojones Con esa cara, tío Eh ¿Qué ha hecho? Va a hacer, va a hacer padez, tío Va a hacer padez No A lo mejor no tiene padez Tío Qué asco, tío ¿Recordáis? ¿Recordáis? La Cuando el ochado Hizo falta, tío Fue el peor momento, tío Fue el peor momento La final de la segunda parte Creo que fue el ochado Fue Davi Creo que fue Davi, tío Yo los ayudo, pibes Allá voy Y Davi Es una mierda, tío Solo eres bueno En los otros Equipos Cabrón ¿Qué cojones, tío? Lo pararé Con mis puros karatekas Defensa Seiken doble Vale, Mika ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones es eso, tío? A lo mejor, tío A lo mejor Me bloquean el vídeo Para esto Para enseñar tetas O algo Ay, madre mía No, no voy a interceptar Ni de coña ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ah, es verdad Tío, qué asco, tío Si estuviera el Davi En aquella partida Podría haber empatado Qué mal rollo Regate superponente Le da igual Dale, coño Dale ¿Qué cojones con esa cara? ¿Qué mal rollo? Gabriel ¿Qué? 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 Bueno, están los mexicanos Instagamo ¿Qué? ¿Qué? No es igual Ahí están los mexicanos Está el nuevo Ramírez, eh Este sí que es el Ramírez, cabrón Es el de espadas Por fin Será legendaria Bakashimazu Hostia, la captura Blitz Qué grande el Hostia, es el Hostia, el nombre, no me acuerdo El No me acuerdo Nadie para nada, tío Si fuera el Bakashimazu Reciente La palabra, seguro Muda, 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 muda Muda ¿Nani? Hostia, 5-3 ¿GTA? Madre mía, tío La de GTA Defensa Hostia, se ha ido volando Y ha entrado gol Enter match Enter, enter match Entra en una partida Score goal Winning Leave the match Dios, qué asco, tío Esa gente, tío No puedes disfrutar de un partido Que Hostia, qué grande Vamos Bolea No, vale, córner Tío, qué asco El córner o la bolea Literalmente, si despejas un balón Y están Hostia Qué Me encanta la técnica Chile la mortal, ¿verdad? Vamos Tío, el Udabe El Udabe está chetadísimo, tío El Udabe Los defensas Los defensas El Bacus Sí, sí Creo que es Bacus O algo Sí, es Bacus Tío Los defensas Están chetadísimos, eh El Udabe El Hayato El Muler Es pitujemánico, ¿no? Dios, el Hostia No la ha parado, eh Uh Ojalá ser yo en la copa, eh De marzo ¿Te imaginas? Número 7 Pues Hostia Si les parece Pues voy a estar Invitando Los tacos Y las chelas ¿Cómo? ¿Cómo? Los qué? Tacos Time Suu Vale Eh Noob, 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 noob Nervs Nervs Solimachi Tío Tío Nervs Solimachi Por fin Tío Che asco Tío Che asco Che asco me da Solimachi Tío Es un hijo Es un hijo Es un hijo de puta Vale Vale Vale, ahora Ya está Solimachi Medio 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 campista No es delante No es Solimachi Prohibición de posiciones no asignadas Habilidades de equipo desactivadas Afinidad D Todos los parámetros más 20 Que afinidad era Madre mía, tío Nivel técnico Nivel máximo de técnicas especiales y limitado Categoría S 30 A 20 B 10 C 5 ¿Qué cojones es esto? ¡Ah! Nivel máximo de técnicas especiales limitado S 30 A 20 C 5 ¿Pero quién coño usa C en un par... En un... En una copa, tío Creo que es una copa esto o algo Pero A 20 A ver, la verdad es que la gente no usa mucho la A ¿Verdad? Solo usan S Creo ¿Cómo que C? Editado Ajuste de Chubas a Ozora Cándido mago del fútbol No entendí esta, eh ¿Alguien me explica? 26 Pensaba que era 2026, tío Oh my god, bro Oh my god Community Sorry, tío Sorry, machi, tío Delantera Pero no es el rojo, eh Es otro hijo de puta, seguro ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cuánto? ¿Cuánto de...? 21, eh Pues le quito un huevo Es que esos videos son viejos ya ¿Eh? Me suena ¡Dulman! Es Dolman Pues ya lo vi también En una... En un partido Y a veces me paraba a los tíos, el cabrón Bacchus Nada, tío Es que encima el Bacchus es verde, tío Bueno, este también es verde El Soimachi Madre mía, tío Tsubasa No entendí, eh El Tsubasa Ese Tsubasa Es de... Vaya mierda, ¿no? Vaya mierda de... Ah, es verdad Hostia Está el C Hostia Qué mierda, tío ¿Qué cojones? Ya me jodería, tío ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Fino de la puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale, coño! ¡Iktaí! ¡Dale, kai! ¡Dale, kai! ¡Dios! ¡Cómo me encanta! ¡Cómo me encantan las fotos de Wakabayashi, tío! ¡La polla! O sea... A ver, contexto Según tengo entendido Este Tsubasa Que viste Se subía mucho Las técnicas especiales O algo así Y Klav lo limitó O algo así No sé muy bien del tema Pues... Estaba todo al C Es básicamente basura, ¿no? En esta copa O lo que sea Cosas de Dragon Ball Que no entiendo El Tsubasa ¡Ja, ja, ja! Se fue a la mierda La Kabayashi ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Literal, eh! ¡Gentile! No, tío ¡Gentile! ¡Uff! ¡Gentile! Close as Low flying ball Centering kick No entiendo Eh... Vale Lo que me quiere decir es que El Tsubasa pasó a Sorimachi Y... Pero esto no tiene sentido, ¿no? Lo van a recibir igual ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Hostia! También soy gilipollas, ¿eh? No me di cuenta, tío Porque esto es lowball, ¿no? ¿Qué cojones? ¡20%! ¡What the fuck! ¿Atsuyama? ¡Ay! ¡Muy! ¡Ay, fecha, tío! ¡Hostia! ¡Uh! ¡Let's go su! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es este? ¿Snyder? Oh, hell no, dudes No puede ser Tengo cruzado del halcón ¡Dios! Vamos, te salve el rey en G, ¿sabes? ¿Cómo? La paga de Mitsui con... ¡Hostia! Pues vaya mier... Ah, es verdad, porque el Tsubasa ¿El Tsubasa aquí? ¿Dónde está? ¿El Tsubasa? No, no es este Tsubasa, ¿eh? No es este Brian, el Clive Borto Es ese O sea, ese Tsubasa tiene un 80 De que le caiga el balón bajo a su compañero Madre mía, tío Literalmente clave Para caerista extremo No me lo puedo creer Que haya puesto el sonido, tío Para caerista extremo Aoi De delantero ¿Qué cojones? Aoi De delantero No, medio campista ¿Qué tiene Aoi, tío? Para chutar ¿What? Hubo un partido que tenía esto así, ¿eh? Creo que había... No sé, tío Pero, madre mía Tiro 1-2 Si hace... Si el Bokashemazo hace... Hace... Eh... Esa técnica a alguien Pues... Le pasará eso, ¿eh? Bolea, ¿no? Ah, no Ustedes no me engañan ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones han pasado aquí, tío? ¿What? Hace triangular Y empató uno Pues vaya mierda Eh... No con dos más Con dos más Vale Eh... Siguiente ¿Cuál es? Este Genzo Uf Alguien tiene que nerfear Este también, ¿eh? Este tiene que ser nerfeado Sí o sí La puta madre No, no No es aquí Es aquí Nerf Sodi Magi Please Vale ¿Qué has dicho? ¿Eh? Vale Dame un segundo Vale Eh... Ahora Parte 2 ¿Qué coño? Vi algo de la capa Y el cita roja Ahí ¿Qué? ¿Qué cojones? Canciones para papá Ay, qué cojones, guío Qué cojones Eh... O sea René G El Aoi Pasó al Jito Pero Jito Se supone que ganaba Ese duelo Yo tengo a mi Aoi Con el Tío 1-2 Nunca vi ese tío Creo ¿Eh? Cartens base Dream Team Eh... Buff Cap Rising Buff Cap Noob Tu Hostia Intención majestuosa Madre mía Y... 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 Y quitó, tío La... Quitó la... La... La cosa de ver Los... Eh... Las reacciones Madre mía Eran otros rollos, ¿no? Porque... Qué cojones, tío Ni han entrado al partido Qué cojones ¿Por qué cojones se salió? Y Trippin Cómo se diga, tío Y Trippin Dupe Kick Pasta Cómo, cómo, cómo Stats 20% Más Con una Con una ventaja Et match up Debería haber ganado Ishizaki, ¿no? Aparte de que A ver Una cosa No No enseñan Siquiera la afinidad Ni nada Pero esto debe de hacer Eh... Puto Tai, tío Madre mía No puede ser Dios Dios O sea No me jodas, tío Esta foto de Wakabayashi Es demasiado Lo de Se va Wakashimazu Wakashimazu Bueno Este Wakabayashi no está roto Creo No sé Pero What the fuck Este es real Se fue Katie Katie Hostia Hostia Buenas Persona nueva Y el Y... Espero que disfrutes el directo Y el Joker Ahora estoy Me faltan entradas Así que Banda Y el Juan Buenas, Juan Vale Vale Sí Vale, entiendo El Wakabayashi Ojalá el Wakabayashi Fue así de malo Ojalá el Wakabayashi Fue así de malo Porque Qué asco Da El Wakabayashi El... 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 Rojo Tío, el Wakashimazu Está demasiado potente, ¿no? ¿Es la meta o algo? 3-2 Hostia, y esta foto de Wakabayashi también Tiro mellizo doble O, volea aérea doble Nuevo bloqueo facial Intercepción forzada Pues... Entiendo que a dar regate O, tío Yo qué sé Y la defensa Ah, espera La defensa A dar regate Porque la defensa La defensa no la tiene Madre mía, tío Nah Nah Hay que tener Me presento Soy cantante No sé cómo terminé acá Pues yo tampoco, eh Pero espero que te guste El directo En voleas ¿Qué hace un cantante? ¿Dónde canta en su masa? Yo qué sé, tío Que están al 80 Al 80 Técnicas al 80, tío No... No me imagino esta gente Ahora Estarán todas las técnicas al 99 Yo qué sé Yo qué sé Japanís incident Crash by Tiger Acabaré con todo lo que se me ponga delante Tío del Tigre Vale Hostia Nah También te digo Eh... Tener que Estar en... Chutar Que hagan bloqueo Y que despeje Y que tengas como 500 delanteros En área de campo Es una mierda, tío Al final Al final Si... Si se meten Eh... Si te la pilla Si te empieza a pillar delanteros El portero se queda en la mierda Tío de puntera Pues... El Kazami tiene afinidad Tiene afinidad Y... 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 Y tiene más 2K Que Bakabayashi No la para, tío Solo si es RNG Va a ser RNG A ver Para que... Para que enseñe RNG No Eso me trae Tío Eso, eso Musiquita guapa Remate de... Falló RNG Puro manito Pero si el Bakabayashi Tenía Tenía Si el Bakabayashi El Bakabayashi Eh... Tenía menos Blocaje Y... Y... No tenía afinidad ¿Veis? ¿Cómo? Bakabayashi Bakabayashi De Minecraft No está... No está mal, eh Es verdad Que se puede poner skins En Minecraft Ya me había olvidado ¡Prayo! ¡Misete! ¡Ja, ja, ja! ¡Sacanada iskida! ¡Madre mía! ¿Y esto? ¿Neotiger Shot? No Dios Literal, eh Se van a la mierda Los tíos de HIPA Son todos así, tío Espera Espera, sí Pero si no podía Tenía Tenía siquiera Fuerza El ataque Para Minecraft Al Waka No al Hyuga Tío, si el Hyuga No tenías Ya no había potencia En el tío, ¿no? Porque el Hyuga Estaba en la mierda El tío de Hyuga Estaba en la mierda Puto Sonic ¿Qué cojo es? No va a pararla, tío Tío ¡Qué asco! Danos de buffs, tío ¿Qué cojo es? ¡Ja, ja, ja! ¡Corazón! ¿Qué coño? La va a parar, ¿verdad? ¡Hadunga! No la quita ni de coña No debería quitarla La quita ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Ja, ja, ja, ja! No, esto no es real, tío ¿Qué cojones? ¿Cómo coño la ha quitado, tío? ¿Cómo coño la ha quitado? Esto no es real Pero, uy, va a acabar ya se ha ido volando ¿Eh? Ah, que tú puedes Tú puedes mover al jugador Sin pasar Interesante ¿Qué ha pasado? Se fue a la mierda, ¿verdad? El juego Cuarto aniversario ¿Cuándo salió el juego? ¿Cuándo salió el juego? No la va a quitar Sí, despeje Literal Tiene entrada el cabrón, ¿no? Ah, no Y Santana Es una mierda, tío ¡Es basura, tío! ¡Basura! El despeje es una basura, tío Literal Literalmente Literalmente Eh... Cuatro de las... Ah, joder, tío Cuatro de las cinco veces Que haces despeje Va un personaje Eh... A un rival, tío Es una mierda Skywings mellizos Bueno, bueno Saca la daisquera Let's go back, ¿sabes? ¿Cómo? Better stats Sí Better momentum Lo del momentum Sigo sin entender el momentum, eh El momentum nunca... Nunca la entiendo, tío Pero tiene más... Eh... Blocaje Ah, tiene más momentum Es la... El cosa de... La cosita de fuego, ¿no? Entiendo Y... No, no tiene afinidad Así que era Es neutro Y la palabra Acabaría así Easy shot Easy life ¿Qué cojones, tío? ¿Pero por qué? Radunga tenía la técnica al 1 Y era A Además de que activó Fútbol extremo El noob Eso fue hace uf Son los números De la técnica A ver Son los números De la técnica Vale Madre mía, tío Pero la ha parado ¿Qué? ¿What? Contraataque Este ataque Es la polla, eh Contraataque Natureza No me lo puedo creer Madre mía Madre mía Vale Vale, ya se ha ido volando Ok La va a parar ¿No? Dios Nah, tío Ojalá tuviera Estos personajes Tío Llegué tan tarde Al juego ¿Quién era ese, tío? Fue el Minecraft, tío Mejor me voy al Minecraft, tío A craftear, tío A craftear El diamante Hostia ¿Eso qué es? ¿Diamante o algo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha muerto? No La mona china No, tío O sea Es un atapadón de waga Vale Vamos al siguiente Pusiste un huevo de videos Sneaky 30% Vale, déjame Hacer esto No Saca No, tío No No empieces Vale, ahora Ahora Ya Copa Ramadán Esto me suena Esto me suena de algo Esto me suena de algo De que dijiste tú, falsero, tío Hace unas horas Del ramadán o algo La bomba bomba O yo que sé que dijiste Madre mía, tío Hostia Hostia Tío Ay, qué asco Qué cojones estoy viendo Rango C40 Ok Soy Machi ¿Qué ha pasado? Ah Pensaba que se había bugueado Copa Ramadán Ok Técnicas especiales De balón bajo Parámetros Más 30 Bolea aérea rápida Tío Nah Mi trabajo es meter goles Dios Nah No la para Ni de coña Casi la paraba, ¿no? Ahí va casi mazo ¿Qué cojones, tío? Ah Ha empatado Madre mía Pero pone más técnicas, cabrón Uf, el kart Uf, el kart ¿Cómo coño no la ha parado, tío? No ¿Qué es ese gemido, tío? No es ¿No es Jitto? ¿Quién es este? ¿El defensa? ¿Qué cojones? Le explotó un creeper Ah Buenas Ignacio Jeje, es mío Intercepción del halcón Ok Madre mía Es que encima son calvos, madre mía Y... El suadez Creo que es suadez este No sé quién es este Cards No sé quién es Misugi Michael Creo que es Alina, es el portero ¿Cuánto tenían stats, tío? A ver Pues... Ay, mierda, tío Tengo que ver Vale Pues debería ganar Xavi, ¿no? Debería haber ganado Xavi Bueno, no debería haber ganado Xavi Creo, porque... A ver, Xavi La intercepción gana al pase Pero... No sé Encima ha tenido crítico el Xavi Y la intercepción gana al Xavi Hostia ¿Qué cojones? Bolea Hostia ¿De verdad? ¿Te lo has rebotado? Me he perdido ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Madre mía Arigato ¿Va a hacer? Madre mía, no tiene efecto Ninguno tiene efecto, Karts Es una mierda, Karts Tío, tengo Tengo que tirar al Roberto, tío Tengo que tirar al Roberto ¿Debería tirar al Roberto? A ver, es rojo el Roberto Bueno, este es verde Pero hay un Roberto rojo Es el de ese banner Que La ha parado Y encima el Roberto tenía crítico, tío ¡Vamos! Tío Que, tío Puesto 100 Y que ¿Qué cojones, tío? Y que hayas solamente empatado 2 Es un poco ¿Qué cojones? ¿No? Ramadán Vale Big Brain Moves Vale, a ver Esto va dedicado a mí, ¿no? Entiendo que vaya dedicado a mí ahora El Entiendo Que vaya dedicado a mí este video Ahora Vale Ahora Kevin contra Micael ¿Este Kevin es de qué equipo, tío? Patinaje genetical, tío ¡Hostia! No me esperaba esa, eh Porque el puto Micael Starbust ¡Hostia! Es de rango No me acuerdo del nombre Sea Galáctico o algo, tío No me lo puedo ¿Chino? Whale ¡Hostia! ¡Uf! ¡Nada! Galáctico Galáctico Cuatro estrellas Japo ¿Japo? ¿Seguro? No sé H K G No sé qué es esto Y esto es ¿Primer aniversario? No sé Super estrella Madre mía, tío Bueno Sí, será Los japoneses son Unas ballenas, tío En los juegos gacha ¿Qué ha pasado? No sé qué es esto ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Va a hacer pared? No creo que vaya a pasar ¿A la regate o a la pase? Eso ¿Va a hacer pared o regate? ¿Qué grande ¿Debería haber ganado Matsuyama? ¿Debería haber ganado ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Non-flying ¿Cómo? Non-flying shots ¿Eso qué significa? ¿No es bolea? No No entiendo Bolea no es ¿De qué habla? What? Ah, ¿Se da la habilidad De este tío Madre mía Easy breezy Es a hoy, ¿no? A ver Rafael Tío, este cabrón Este cabrón Le me jodé al Rafael Y sigue sin meterse En mi equipo, tío Por la carísima ¿Necesitará a alguien? Yo qué sé, tío No es bolea verdad Jodina, jodina Madre mía Bueno, a ver Está al 99, ¿sabes? También Dios, qué asco, tío Debe ser Debe ser la técnica más tóxica De todas El patinaje legal Tío Y que el Tsubasa Y que el Tsubasa Se gustea 80 plus En balón bajo, pues Ah, pero era un tío normal El tío No era para un bajo Ni alto Era Como que tiro Tío, qué asco Da el patinaje jirical Principalmente Con Tsubasa, tío La cara de jiripollas Que se pone, tío Es para partirle la cara, eh Madre mía, tío Madre mía, tío Nah ¿Qué hace? Va a chutar Mikael A ver, si es gol Madre mía, tío Si es gol Ah, tiene afinidad Pues estás en la mierda Bakabayashi Y no Pero a lo mejor A lo mejor no para Porque tenía 37k ¿No? Tenía 37k Sí A lo mejor no para Y tiene fútbol extremo Pues ni puta idea Literal la cara de Tsubasa Es Imagina ver eso Cuando estás perdiendo Literal, eh Qué asco, tío Hey, bro Eddie Gay ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hala parado! ¡Hostia! Ya es el primer tiempo Miembros Ah, sus miembros del canal Mario Wu Eh, literal la cara de Tsubasa, eh Sí, literal, eh Qué asco Qué asco Eh, ¿dónde estaba? Vale Big Brain Moves Ahora es el Christmas Cup ¡Hostia! ¿Que hay Copa de Navidad? ¿También? ¡Hostia! ¿Cómo lo voy a pasar, eh? A ver Si no cierran el juego Lo voy a pasar de perlas Pero Si lo cierran Pues Christmas Cup Ojalá Vivir todo esto, tío Ojalá que el juego No muera, tío Porque amo este juego Vale Pero deseemos que el Que el Que el Ace Sea bueno, tío Aunque no creo El Dream Team Como que La parte de campo El Ace tiene pinta De muchos botones, tío ¿Pero por qué Puedes a Taki, tío? ¿Por qué Taki? ¡Ey! ¿Entrares, tío? ¿Espera qué? Esperaba que Mikael Gentile no la intercepciona ¿Qué cojones? Pero si el Gentile es un hijo de puta, tío Vale ¡Uf! ¡Dios! Es como Es como la de La de Ribaul, tío El regate asesino Nah, tío Nah Ojalá me pasara eso Hubo un partido En que Me pasó dos veces Que pasara el balón A una persona A un delantero Y el puto portero Se metía delante, tío ¡Qué asco! Puto de espadas Renegé, ¿no? Renegé, ¿no? ¿Entiendo? Renegé Renegé No sé, tío A ver ¿El azul es cuál? ¿Es el Espadas? ¿O...? No entiendo Uff ¡Uff! ¡Uff! ¿Brazil? ¡Santana! Necesitamos ¡Brazil! Tumasa Leo Roberto Natureza, Santana El Casagrande, el Salinas Creo Ribaul, no, ni puta idea Qué asco, tío Qué cojones, tío Madre mía, tío Madre mía Madre mía No me lo puedo creer Vaya cagada, tío Ojalá Me alegro que no sea yo haciendo esto ahora Porque si no me caberaba un montón What? Eh? Pues Sí, la ganaba Natureza, tío El Natureza Milos El Ricardo Milos, ¿no? Contra ataque Natureza Locaje astuto La ha parado No debería, ¿verdad? Tío, la barra Esa la tengo que estudiar, eh Porque yo no sé Muy bien Cómo funciona Eso de la barra De probabilidad Puto Schneider, tío Este vive también Da su asco, eh No, coño Supernova Supernova Es casa grande, ¿no? Qué hijo de puta He stopped the shot With this tongue Parado, el tío con la pinga What? ¿Por qué? ¿Puso a Matsuyama y a Abokashimazu? Fe de la puta No, tío Hostia Hay que tener una suerte, tío Para hacer esa mierda Sin que Sin que la intercepcionen o algo ¿Cómo? Ok Milfs Hostia Porta de Asil No entiendo Cartae de Itenish ¿Qué cojones, tío? ¿Eh? Para eso tenía un jugador de SSR Vaya mierda, ¿no? Vaya mierda ¿Ha terminado? No, que aún falta, tío Tu rival ha perdido la conexión Leyenda Cataluña, tío ¿Esto es real? ¿De verdad? ¿Me tima con un crítico, tío? ¿Esto es real? ¡Ay, madre mía! Roberto A ver Madre mía Qué grande el Roberto Real, tío De Skywing Ojalá verás un Roberto Jugar, tío En el anime O el manga Long pass Casa grande 30% Insight Penalty área ¿Vale? ¿Estás segura de eso? ¿Vale? Y la ha parado Madre mía Madre mía Madre mía, tío ¿Cómo la gente se arde, tío? ¿Cómo la gente se arde, tío? ¿Cómo la gente se arde? ¿Vale? ¿Vale? Padez Padez, ¿no? ¿Entiendos? Vale, buena Itzubasa sí que sabe recibir Tamashino Play Omisetier Ok Madre mía Así todo el mundo gana, tío Ojalá me saliera Gente que salía Del partido Y no gente que Goza Es goza, ¿no? Qué asco, tío ¿Ese pibe da un asco? Creo que es goza O como se llame, tío Qué asco da Madre mía Green screen Y te fuiste a hablar así La piba de Evangelion, ¿no? Chito Uses Pues Literal, ¿eh? Los Usuales de Ditos on God Eh Vale Tío ¿Cuánto tiempo ya estoy de directo? Una hora, tío ¿Cómo pasa el tiempo? La puta madre ¿Eso es real? Puedo hacer pase ¿Eh? Vale Da en Alberto Y pierde fuerza Ya me jode Ya, tío 600 de Qué cojones Qué cojones, tío Alberto Alberto, coño Espabila Majestuoso Tío Del águila Uh Grande Qué gran Tiene afinidad Sí Definitivamente Pero si el blocaje Pero cabrón Cabrón Si el blocaje Está Subidísimo, tío Goza, ¿no? Es goza Creo Tío Del tigre Ahora puede haber un perdido Roberto Madre mía Madre mía, tío Qué asco Da esto, tío Cuando Cuando se despeja El balón Y al Versailles La sigue teniendo Qué va a hacer Dios Madre mía, tío Madre mía, tío Dios ¿Alberto? What, 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 what? ¿Qué decía ahí? 22.000 Y le va a quitar el rubio, ¿no? Pero Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Hostia Vaya momentum Madre mía ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Finta triple ¿Qué? ¿Estás real? ¿Estás real, tío? Va a hacer el pase sí o sí Esto tiene que ser Tiene que ser Intercepción sí o sí, eh Madre mía Madre mía ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? El RNG más fuerte, eh El RNG más fuerte El RNG más fuerte Madre mía Vale, siguiente Next A ver ¿Cuál es? Eh Discord Team 2 ¿Cómo? Discord Team 2 ¿Qué dice? Ah, que estos son solo 20 segundos ¡Ay, Madre mía! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es? ¿Qué es? El Akashimazu El Salinas El, el Este calvo Arácnido El Mulel Okashimazu Mulel Salinas Este no sé quién es ¿Sí? Madre mía ¿Qué hace Matsuyama aquí? Madre mía ¿Qué cojones? O sea, que el Karts O sea, que Que Matsuyama Eh Como que ganaba Los porteros Y el Karts Como que lo paraba, ¿no? A la hoy No, a hoy no Eh, Matsuyama Madre mía Vale No hay más Fachero No hay más de No hay más vídeos de estos De Este tipo de vídeos Ah, ocho minutos Vale Épico A ver What? ¿Quién está hablando? ¿Es Wakabayashi? No Copa verano Hostia Madre mía El Guino, ¿no? Guino Es Guino, tío Madre mía Literalmente Guino ahora, eh Bueno A ver Hay counters De Guino Deberían de fear Esos cabrones, tío El Sodimachi rojo El Hyuga Sí, el Hyuga también Aunque es más el Sodimachi, tío Y el Roberto Hay muchos rojos, tío ¿Qué cojones? ¿Leyenda Cataluña? Sí Condominan y... Dime, dime, dime Dime No ¿Real? ¿La va a defender? No me lo esperaba, eh ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones? Defensa absoluta de porteo perfecto Entrada con vaselina Entrada con vaselina Hostia ¿Qué? ¿Qué? Tío gimnástico ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Presión de fuego Pusieron al Salinas Y al... ¿Quién era? Y el otro que no sé quién es Quitaron al Bobanga Y pusieron al... No sé quién es Tirozón a Delpy El Alessandro Delpy, ¿no? Hostia ¿El Salinas es bueno? ¿Me dijeron? ¿No habéis dicho que era bueno? ¿Antes? Pero ahora no para nada, creo Fair and balance Tío, el puto Matsuyama es Dios, eh Debería pararla Debería ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? Konichiwa Ay, madre mía Me recuerda a Lixé, tío ¿Me recuerda a Lixé? Ay, madre mía Konnichiwa Ya he perdido Margus Mikael Dios Madre mía Madre mía Goza, es goza, eh Eso, chuta ¿Qué cojones? Ah, bueno, adiós, Master, literal, eh ¿Qué cojones? Madre mía ¿Pase fantasma? ¿El pase ese de bug? ¿De qué? ¿Qué cojo? ¿Cómo? ¿Qué es ese pase? ¿Esa decepción, tío? Actualmente sigue en el meta Pero se le ve muy poco Uh, no sé quién es este No me acuerdo No Madre mía Tornado Sky Alpha Adiós, rival Ah, la va a parar Tiro gimnástico Si, el crítico Va, va, guapo ¿El crítico? No lo va a parar, ¿verdad? Entra la balística Pero si es algo Ah, tío ¿Cómo coño lo... ¿Qué cojones? Pero Mr. Krabs Coño Krabs El, 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 el club Cariñazo de chilena Técnicas especiales Combinadas Pero ¿Desde cuándo es esto combinado? ¿Qué? Pase Puto Dios, tío Tío, qué asco Da el Dios, tío Es otro mierdas, eh Este, este cabrón Es un mierdas también Y este hijo de puta También es un cabrón Este también es buenísimo La puta madre Tiro gimnástico Taenshoga pierde fuerza Pues Madre mía Qué cojones El RNG va fuerte, eh Madre mía, tío Qué cojones Madre mía Pero What the fuck Nos mancos, tío Real, tío De Skywing Dios Y es Y es Y se la pela Madre mía Give me that green gold keeper Neonfreshing account Gendion A ver, este Festival de sueños No entiendo No entiendo el contexto Pero está guapo Tiene gracia Tailandia 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 Esto A ver ¿Te gustaron los vídeos? Sí, mucho La verdad Podéis pasar más Si quieren El Nita Madre mía, tío Bueno No sé cuál es el meta Cuál era el meta En esas alturas Dios Dios Es vacado el río ¿No? Takeshi El Takeshi También es un cabrón, tío Service Madre mía El opening No sé cuál es el nombre Del anime Madre mía ¿Eh? Dios Contra remates A balones Madre mía O sea Que es buenísimo El Bokashimazu ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale, Roberto Dale, coño Hostia Guaidán What? ¿Eso qué significa? Vale A ver No tiene fantasma blindado Hala dúo de ensueño Entiendo Ojeo de Santana No entendí muy bien Te voy a dar igual Joder Con el Santana, tío Está diferente Parece Roberto Diferente Intento No te arrepentirás Uh Qué grande Lo va a dar Otros Morisakis El verdadero Morisaki La ha parado Qué grande El Morisaki Eh Ni lo sabe Tío Madre mía Ok Tus trucos No me confunden Blocaje Molino Acá hay Pues no vas a hacer nada Cabrón Cañonazo Más deslizante Más deslizante Faye Se llama Faye Ni de coña La intercepciona Ni de coña Ni de coña Literal Literal Ahí Misugi Pierde fuerza Tío Pero Sois unos mancos La puta madre Sean jugadores Yotos ¿No? Entiendo Marca De sea Como sea Hasta la No paro Salinas No tiene afinidad No tiene afinidad Y Esta La afinidad No Claro Hostia Esto me pasó Esto me pasó En la En la En la En la En la Esto me pasó En la En la No sé si Debería haber sido Gol o no Pero me pasó En la En la En la En esta En la En la En la En la En la En la O sea Que el Blocaje Fantasma De Mujer Primero No ha Parado El Tiro Pero El Molino Que es Más Débil Ha Parado Se da RNG Porque si No lo Entiendo Dios Y Son los Dos Takeshi Y La Entrada Tío ¿Por qué Las Entradas De nivel 1 Pueden Contra El Regate Blanco Hop Tío Fuga Contra Remate Rayo Dios Nah Ni lo Intentes Ni lo Intentes Puto Morisaki Tío Tío El Morisaki Yo no voy A decir Nada ¿Acaso Hay algún Morisaki Meta Tío Reciente En Este Meta Kings Tiene un Xiao Número 20 Tío Que Cojones De Qatar Música De Fall Guys La Puta Madre Y No Dime Che Non Es Spammer Tío Dime Che Non Es Spammer Pofa Vale Mis Click Es Spammer ¿Verdad? Es Spammer ¿Verdad? Tío ¿Qué Cojones? El Seku Es Verdad El Seku Tío Ese Cabrón No veo Mucha Gente Usando Ese Cabrón No veo Mucha Gente Usando El Seku La Verdad Usan Al Puto Wakabayashi De Cofre O Usan Al Al Guino O Al Wakashimazu Tío Ese Cabrón También Podría Irse A tomar Por culo Que Que a nadie Le importaba La verdad Vale Nah Ni de coña No debería O si Madre mía Tío Madre mía Nah Esto es Gol Tío Es Crítico Al Coiris No me Jodas Pues Eh Que Cojones Tío 33 Mil Tío Tiene Más 10 Mil Que El Xiao Es Que Ese Emody Es Raro Verlo Porque Solo Sirve Para El Segundo Tiempo Si La Verdad Es Que Si Tío Tío Rampago Balón Perdido No Entiendo Si Es Spamer Lo Que Es Tío Porque Pero Los Spamers Deberían Dejar De Existir En El Mundo Porque Esos Cabrones Literalmente En En Mitad De Campo Te Chutan Y La Cosa Es Como Como Bueno El Jito A veces La Para Pero Si Te Bajan Las Stats Pues Nadie La Pilla Tío Y Al Final El Portero Siempre Tiene Que Comérsela Hostia Ni siquiera Tenía La La El El Borde Blanco Ni siquiera Tenía El Borde Blanco Pues Peceo Como Está Ahora Con El Borde Ese Blanquito Ya Ya Terminado ¿Verdad? Tío 7 Remates Tío De hecho Debería Poner Vídeo De Captain Tsubasa Y De Inazuma También Pero Bueno Lo pongo Mañana A ver A ver A ver 54 De Bond 9,5 De Escudo Y 1 806 Mil De Poder A ver Este Madre mía Bueno Empezamos Y encima Tiene música De Yo que sé Tío Tío ¿Cuándo Edad Dorada? Edad Dorada No Eh Si Edad Dorada De Captain Tsubasa Porque Venga Toma A lo mejor Habrá este año Pero Este año No Estos años Que vengan Pero De Captain Tsubasa Está un poco No sé Ok ¿Y qué pasa? Patatas Patatas Fritas ¿No? ¿Por qué no Haces ¿Cómo? Rift 4% ¿Por qué no Hace Autoformación El cabrón? ¿Por qué? Esto? Muy ofensivo La formación ¿No? ¿Por las bordas Del campo Ya tengo defensa Bueno ¿Y eso? ¿Has conseguido a alguien? ¿Algún jugador? ¿Qué va a hacer? Usa sus tetas Me excita demasiado Y se me para La tula bien ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué coño? Cada Cada que Chito Usa sus tetas Me excita demasiado Y se me para La tula bien Dirigido Weón En la cocina Y había cena familiar Y puta Que tuve que ir Con la tula bien Madre mía Buena Hyuga Intercepción Del tigre Nice Y cañón De área penal ¿No? Renegé Power Madre mía Y por qué no Llegó al Zodimachi Tío Tío Hay momentos En que haces Un despeje Tío Haces un despeje O se va El balón ¿Sabes? Como cuando chocas Con una persona Y se va El balón Y es como ¿Por qué Cojones? Literalmente El balón Se movió Medio campo Por la carísima Y lo tiene El rival Siempre Tío Es que Yo qué sé Tío No sé Es rarísimo El despeje Es bad No me gusta Nada Pero bueno Sharingan 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 Dios Tío Hay una Tsuyama Que está Chetadísimo El que usé En el Dream Cup Madre mía ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues Es galáctico Este cardón Es galáctico El Joshua No sé ¿Quién es este? A lo mejor Es Joder Ya no sé hablar A lo mejor Es el Noob Tube Este El Matsu Del Arsenal Creo ¿Este quién es? ¿Este portero? Hugo Ok No sé quién es Pero bueno Se ha de ver Ha sido algo Defensa Arco del Triunfo Si tenías Da igual Inestable Rovesciata Continua Hostia Qué guapo Tío El Aries Gol Patada Aerea Inversa Aguacado El Río Madre mía Nada Ya perderás ¿Eh? Yo que sé Dios Estos tíos Me guizos Tío ¡Dale coño! ¡Dale coño! Te cazé blanco Hop Taiga al pasta Ha rebotado Me la han perdido Qué cojones Madre mía Vale, sí Si me pasa a mí Me pasa a todo el mundo, tío Ahí lo tienes ¿Intercepción? ¿What the fuck? Madre mía Red G for you, mate Tenía que ser la NG, tío Tenía que serlo One more, no, ¿cómo era? One more Ah, que se fue Madre mía, tío Creo que me pasó esto una vez Pero también he tenido El del parse de giratorio Sí, es ese, ¿eh? Es ese Es ese Hostia, el might Happened three times Same day Goefe No effects for you, remastered, bitch ¡Ciérdate, engañoso! Intercepción, ¿verdad? No effects for you, new fucking mode Funky mode, bitch Hostia Hostia, está en la mierda, tío Se la va a comer fuerte Ayúdame, club El gif ¿Recordáis el gif, no? Que pongo De la piba comiendo El kangrejo Literal Oh, crap Ayúdame, coño Patada evolucionada Wakado Ryu Vamos con todo Muchachos Impetuosa Superparada Club Voy por ese balón Es mío Entrada veloz No, a mí Ha perdido tres, tío Y que haya llegado A los 100 mejores Ya es bueno, eh O sea Pero que tengas que Que ganar tantos partidos, tío Es un poco mierda, ¿no? La tamta Bueno, espera Que primero voy a ver este Germany Bizarre Adventures Uf El Shander y el Margus, ¿no? Y el Chester, ¿no? Madre mía Vale, espera Déjame A ver esto Y poner el link Yes Yes Vale Oh my god Yes Dios, tiene al Kevin este El Karts El Aoi No sé quién es este Eh Parece japonés Pero no sé quién es Este ya lo vi 500 veces No sé quién es, tío El Wakashima El Wakabayashi El Matsuyama Tsubasa Tsubasa El Que Margus El Schneider Y el Capitán Que no sé quién es Margus, ¿no? ¿Es Margus? Sí, es Margus Mudan 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 Año nuevo Madre mía Corpas reforzadas Sub-16 Y secundarias Madre mía Me encanta esta foto Me encanta esta foto De Tsubasa, tío Tío, mira El 2 con efecto Dios 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 Madre mía Nice Si, baúl Ah Bueno, si Puedes ir para hacer pase ¿Por qué? ¿Por qué? Madre mía Tío, de verdad Hostia Mamoncito Eh, Hayato Hostia Este es el Hayato, tío Qué asco da Another one Eso Another one Vale Madre mía La va a parar Hayato, creo No ¿Qué cojones? Pues puto Margus, tío Ni de coña Take note, everyone I show you how to fuck real ball Bloqueo ruidoso You are too slow Nivel 87 Es galáctico este cabrón Creo que es galáctico, como se diga Y chino Y chino Bueno, a lo mejor no es chino Madre mía Tío, estas músicas de donde, tío It's a Zenzo without Madre mía, tío Los Jojos I need to make my 100 IQ That's why I'm here, Tsubasa XD Interfección rápida Me hizo gracia XD Ya está XD Madre mía Tío, ¿cuándo salió ¿Cuándo salió el Wakashima El Wakabayashi de Kofre, tío? Sí Sí Leyenda Cataluña Nada Nada de ¡Hostia! Leyenda Cataluña Galáctico, tío Y encima es mejor que el Joshua este Gol de 11 Francés Uff Estás en la mierda, eh Afinidad de Schneider Tiene más tiro Remg Remg Tiene que ser Remg No me jodas Es Remg, tío Tiene que serlo Remg Remg Gold Golden Experience Remg Remg Nami Hostia, el Margus Hostia Madre mía Hoy Tío Tío De fuego CC Da en Aoi Pierde fuerza Nissan Es Chloe Vort ¿Verdad? Puto Saitama Uff Se la va a comer Lo haré Lo haré Lo haré Como cuando entrenaba En aquel acantillado Leyenda del guardamento Fantasma Madre mía Tío Galáctico, tío ¿Cómo coño una persona Llega galáctico, tío? Es demasiado Tienen que ser O pibes que Ya están en el juego Desde el inicio O Yo qué sé Nois Ni me acuerdo Cuando me lo dieron En la otra cuenta Solo vi los regalos Y ahí lo vi Gaincito del cofre ¿Que te lo dieron? ¿El Wakabayashi? Nah No me lo puedo creer No me lo puedo puto creer Pues Podrían Darlo ahora Y al Tsubasita También La verdad Ay Madre mía Hostia Uy Balón perdido Madre mía Tío Uff Literal Si Ay Soto No Falla Soto Uh Puto acá el tío Ay Madre mía El titán Del Naniwa Es Nakanishi ¿No? Pues te me hace gracia Que me dijeron Que el regate del tigre Eh Por eso es un hombre Jugadores de cofre Porque los regalan Y entonces Eh Por ejemplo Eh En el 31 De 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 este mes Se viene El Día de los inocentes O algo ¿No? Un banner Yo que sé Eh ¿Podrá salirme El Wakabayashi En ese En ese banner? Lo malo es que es un Lo malo es que es un Solamente una multi Tío O sea Que es básicamente O sea Que es básicamente Suerte Y si No te sale En esa multi Estás en la mierda Saca No da esquina Kevin Pasa Margus Hace un ¿Eh? Ah No tiene Tío de volea ¿Verdad? Ay Madre mía Que asco Tío Que asco Ay Que asco Por favor Tío Madre mía Nunca salen Balones altos Tío Es una mierda Balón perdido Y Margus Recoge el balón Oh my god Dios Pase Pase Cuarta Césped Grande Misugi Pase Pase Invisible Ha podido ¿Eh? Ya que Número 9 Número 9 Número 9 Que grande Es una multigratis Que te dan En April Fools Te pueden salir Buenos o malos Espera Vale ¿Ahora cuál es? Latam Tackle Madre mía Madre mía Eh Esto Ya Sácalo Taiskida Random Placing Latam Ah Que solo 14 segundos Esto ¿Eh? ¿Quién es Este? ¿Qué? Muy lindo Celulario Hermano Dios Dios Tío Cuando Cuando el Puto Fanchero Me pone Ese Emote Es como Que Cojones Que cojones Estoy mirando Tío ¿Dónde Salen De Cofre? No ¿Por qué? No puede ser Vale Eh Y este ¿Cuánto tiempo es? Espero que sea Vale Siete minutos Vale Está bien Vale Eh Ahora ¿Entonces me puede salir Por ejemplo El Tsubasita? No Me podría salir Por ejemplo El Wakashimazu De Bueno Esos también Están Nosotros Que Hostia Es esto ¿No? Es esto El Wakabayashi ¿No? Vale Eh Wakabayashi ¿Es meta? El Wakabayashi Rafael 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 Pues Debería ¿No? Bad Bad Club Game Set Ni de coña Madre mía Madre mía Tío Dain Sogay Pierde fuerza Xder RIP 37C No sé qué That's what I'm looking for Yeah Yeah baby La va para el Radaz No What? Intercepción de Kats Un chino Galáctica Japo Digo Esos jugadores Eh Esos jugadores Son SDF Imposible que te salgan Me mató ese sticker Al final Ja ja Sis Eso me dio el toque A ese Literalmente Literal Yo tampoco me lo esperaba No puede ¿Verdad? A ver Bolea no va a poder Creo No te medía No me lo puedo creer Pata devolucionada O a cada un río Te mostraré Cómo se juega Con el corazón Madre mía Pero es meta Ese Wakashimazu No se da ¿Verdad? 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 Estas es Alemanças Eh 1945 ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No me lo puedo creer Se la va a comer Pero de manera insana Ojalá tuvieran todos ese Wakabayashi Porque el puto Wakabayashi de cofre Tal vez te puedan tocar next stream O jugadores normales algo meta O Sekus Que es obvio La puta madre Ay madre mía Este bebé de Jojos Madre mía tío Te mostraré como se juega con el corazón Ay madre mía ¿Qué cojones con ese meme? ¿Va a hacer pase? No, no va a hacer pase Ah, sí que va a hacer pase Pase flick Me pregunto Si en rangos altos también habrá spammers Tío, porque En la copa Y a veces en partidos clasificatorios También me salen Tío Aunque creo que con el entrenamiento que hice hoy A lo mejor aguanto en el oro Debería Debería Hostia Hay que tener una suerte tío No sé cómo coño aún no se fue tío Del partido De hecho Ese Genzo Que se le conoce como Zenzo Fue muy bueno en su tiempo Y rompió el meta Pero había jugadores que lo mataban obvio ¿Y quiénes son esos tíos tío? Ojalá Ojalá tenerlos Vale Feliz jueves A ver Joder Ya no se va a hablar siquiera Ese es God A ver Vale 96 97 98 99 Vamos Uuuu Guau Guau Ah vale Si que se ve bien Vale Yes Madre mia Madre mia Madre mia Madre mia Madre mia Ojalá Escuta Ojalá Ojalá A ver la técnica ¿Qué cojones, tío? ¡Feliz jueves! ¡Hostia! La salvara, tío ¡Feliz jueves! ¿Y qué viene a seguir volando? ¡Madre mía! ¿De verdad? ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué cojones? La Julia y la Zuma ¿Vale? Como ya se está en la mierda ¿Te imaginas que lo para? ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡El Milf sale victorioso! ¡Feliz jueves! ¡Ay, madre mía! A ver, ¿este? Debería haber visto el otro también, pero bueno Fueron jugadores en la mayoría como que se busteaban en boleras, por ejemplo Fue Sodimachi Verde Que ahora es inservible Ya que se busteaba su bolera Y Margus fue el que más lo mataba también el Ken Y hablan Y habían más que ya no me acuerdo Un Levi también, creo ¿Eh? ¡Ix, eh! ¡No! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Cloa es muerto? ¡Oh, pa! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Pase fuerte! ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Vaya momentum! ¿No? ¡Vaya momentum! Ya me jodería Ese momentum ¡La parada! ¿Qué cojones? ¡Igua caballazo y pasa el balón! Se fue a la mierda Nah, ni de coña ¿Cómo? No hizo animación ¿What? Vale No llega Madre mía Uy, balón perdido ¿Nani? Saca nada, Iskira Le gusta mucho el fútbol, el Bokabayashi ¿Saca nada, Iskira? ¿Cuál es el vídeo que más te dio risa hasta ahora del Nub? De los que me pasaste Si eso El de Latam Tackle El de los otros también ha estado guapo Y si eso El primero que me mandaste también ¿Me pasaste algo? Vale Este ya lo vi el fe Jueves Captains, vas a Dream Team Aniversario El de la Copa China Sí Ese Muchas gracias La verdad El vídeo Esta música Qué God Madre mía And another one Sí Es de Naruto Naruto ¿Y cómo no recibes copyright, cabrón? Porque será remix, ¿no? Y el puto Solimachi El puto Solimachi azul, tío Ni tiene afinidad, el cabrón Madre mía Madre mía ¿De verdad? No te metas con Genzo Bokabayashi Blocaje volador SGGM Está en la mierda Impetuosa Superparada El ser un buen portero No se logra De la noche a la mañana ¿Qué cojones? Qué mal rollo ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ay ¿Cómo que no consiguen esos Tantos balones negros, cabrón? Ah, perdón Tres Pues no está mal Vale What? ¿Qué hace? Ah, Roberto ¿No? What? Entra Vale, buena Y si eso pasa Anita ¿No? Vale, ya está Ahí lo tienes No llega Tiene afinidad Y tiene mejor pase Que la intercepción de Gryas Así que ¿Debería? Ah, ni siquiera tiene LOL Ni siquiera tiene inter Vale ¿Y el contador? ¿Por qué? Vale ¿Se va a pasar Roberto? Estos pibes Juegan muy bien Qué cojones ¿Esto es real? Se la pasó a Roberto Para pasarse al cabrón ese Y para hacer una Como Un centro O como se diga Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vale Vale Dream Pass A ver Cuánto tiempo es Tres minutos Madre mía 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 Espera A lo mejor Está demasiado alto Sí, está demasiado alto Esto Lo voy a poner Esto así Y voy a poner Esto como estaba Ahora Halloween 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 Ojalá Lo harán todos los años No entiendo Lo harán todos los años Lo harán todos los años Lo harán todos los años ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué coño Mandas singles Tío? Jigar dos veces más Madre mía Madre mía Un billete de ruleta Un SSR garantizado Pero no es basura esto Madre mía Madre mía Madre mía Adiós A ver Pase sónico No No Tío, ¿cómo cuando no te dan ¿Dónde cuando no te dan Tanto Bolas Balones negros, tío Es que ojalá, tío Oktoberfest Vale, escaping from RNG Cup Bro, eh Espera Creo que el de la Copa China Bro, ya tengo por lo menos un buen defensa Esas singles son de Dream Balls de pago Ahí hay más beneficios Hostia, que cabrón El club, tío ¿Por qué? Te escuchaste Te escuchaste Joder, tío Hostia Es por ser de noche, ¿no? Entiendo Te sacaste al Ramos Juan Ramos Juan ¿Quién es ese? Yo no he tirado en el banner, eh Ni el de Barcelona Ni el otro Ni este El de Real Madrid Aunque no será ninguno de los dos Entiendo ¿Han puesto banner nuevo? Giro de Rivaul Giro de Rivaul Madre mía El kart se es bueno, tío Como defensa Crítico Godzaki saves ¿Pero este es GNG o es Porque es bueno, tío? No creo que sea el meta, tío Sea otro Impetuosa superparada Que me dé en algún sitio Ok Ok ¿O cuál? Roberto, perdón Carlos, Roberto Carlos Tío, no entiendo la verdad Lo que estáis diciendo La coma Ah, sí, ese, el pelón Sí, tengo 54 de bond Diablo, 8,5 de escudo Ese modiada bueno 1.806.000 de poder Obvio, ese modi no es meta ya Todos esos vídeos son viejos Vale ¿Y qué? ¡Borred, motherfuckers! Dios Qué grande es el Bokabaya Ese tío Allá voy Parece que no tengo que usar A ver Regate blanco, Hop Hostia Pensaba que... Pero a ver, ese acá es una mierda, ¿no? ¿Qué cojones? Pero, uy, ya espadas ha seguido volando ¡Ya ha entrado gol! We have new discord Hostia Vale Eh ¿Por qué? ¿Qué pasa, Juan? Eh Dime Vale Pero dime, dime Dime, Juan Porque ya te alcanzo, eh Pero, cabrón Si ya me pasaste ¿Poder? O ahora se da esto Pero si ya me pasaste también ¿What? ¿Cómo? Galáctica El Gino Entiendo que sea rollo meta, ¿no? Dios Estatoesfera Morientes Este me suena El Morientes No sé quién es, pero El nombre me suena Ah, está subiendo De... De... Hostia Partidos clasificatorios, ¿no? Uf Tiene la ciudad del portero perfecto Tiene la Cataluña Dios padre, todo este cabrón Madre mía Otra 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 No No Ese vídeo es otro Contexto Lo que pasa es que ese Gino era malísimo Pero tenía stats bueno Pero era malísimo Era como el Salinas del puño ese Los que llevaban a ese Gino Era como si llevaban una piedrita en la puerta Uf Yo necesito jugadores nuevos, ¿eh, Juan? También El Tsubasa Necesito Necesito quitar el luchado, tío Si consigo al Tsubasa Encima sería azul Y pondría al Jito azul también, tío Sería Creo yo bestia Porque el Jito ese es mejor, ¿no? Aunque bueno Vale Eh... ¿Cuánto? Dios, dos horas y media de vídeo Porque tres historias Y termino la historia ¿Qué cojones? ¿Pero tú te andas fumando historias ahora? ¿De verdad? ¿Ya te has visto todo? No mames, Juan Alístate Porque ya nos vas a tirar por el aniversario Tío, ¿qué cojones? Tío, ¿qué cojones? ¿Esto es real? No, bro Tío, literalmente Tenías un huevo de historia que hacer Pero bueno Eh... Te paso otro Va, el último El último y lo dejo Y dejo por aquí El vídeo Va, va XD Por ahí más 250 Rainballs ¿Tienes 250? Sí, sí Eh... ¿Te paso otro vídeo? ¿O te vas a dormir? ¿Pero qué? ¿Qué cabrón, tío? Sí, otro vídeo Sí Ok, ok Pera Vale Pero Pero Espero Habéis entendido, ¿no? Sí Porque dijo Pera Y yo Da igual No hace falta explicarlo Yo solo pido que el juego Este vivo más 3 años O 2 años, tío Para poder disfrutarlo Como debe ser Porque si se va este año Sería una mierda Ya me lo gano Orlando XD Ahí te mandé otro A ver Vale A ver A ver Hostia, que esto ¿Es él? What? Eh... Hostia, pandemia Madre mía ¿Qué cojones? Corraré hasta ver la meta Hostia, la piba de Magelion Ah, estoy en... Estos minutos Pensaba que era solo esto Ah, estos son youtubers, ¿no? Entiendo Ah, no, no Ah, meme Eh... Eh... How about you Smase right there Smase right there ¡Otra vez! ¡Dale, coño! ¡Uf, defensa en ángulo recto! ¿Cómo conoces su momentum, tío? Regate del tigre Uff Aunque no puedas pasar al pibe ese Sí, tendrá que ser Tiro, literal Hostia Lo que me está cabareando Este La La El sonido, tío ¡Le ha parado! Hostia, pase Madre mía Uff Nada, pero esto es fuera de juego, cabrón ¿Eso no es fuera de juego? Madre mía ¿Eso no es fuera de juego? ¿Es fuera de juego? ¿Por qué coño? ¿Qué? ¿Qué? Eh... ¿Qué? 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 Eh... Espera, espera, espera Ya me lo ganó Orlando Ahí te mandaré otro Gracias, Orlando ¿Eh? ¿Fachero? ¿Fachero? Sí, sí, tía D Ah, me falta farmear la historia en difícil y muy difícil Ya, ya, lo digo porque si te quedas sin historia solo te quedan las misiones y eventos Y ahí se vuelve complicado Pero no imposible No la he terminado Me falta completarla en difícil y muy difícil ¿Eh? ¿Eh? Solo ya casi la completo en normal Subiéndole a la técnica Obvio, XD ¿Entiendes, Fachero? Mientras más nivel tenga la técnica, más sea el momentum Mientras más nivel... Ah, vale, vale Entonces no es por el... La situación del campo Ya, si la farmeo en todas, tío Eh, tío Pero las que gané ahora es para... Eh... ¿Eh? Ah, ok, ok Sí, ya que... ¿Qué tal que la hace al SDF y me salga en la primera multi? Facha Yo tengo suerte en los SDF Ojalá también tener suerte en los SDF, eh Cabrón ¿Tú tienes al Tsubasa, Juan? No estoy seguro ¿What? Madre mía Es regaladísimo, tío Esas boleas, tío Es regaladísimo Vale Ya de aquí Tío, me hace gracia que nos conozca gente Eh... Streamer de Captain Tsubasa Pero bueno Así que me hace un poco raro ver una persona streameando Captain Tsubasa Bueno, a ver Vale Ahora, ahora he perdido mi neurona final, eh Porque yo streameo Captain Tsubasa Pero hablo de las otras personas como tal Ha marcado gol desde medio campo ¿Qué cojones? Bueno, es el medio campo entre comillas ¿Pero qué cojones, tío? El Bacabayashi Eh... Es para ver la Bacabayashi, coño No me sirve No me gustan los falditas No tengo a Levin, pero chucha ¿Qué es Rango C, tío? ¿Qué es Rango C, cabrón? Tío, es Rango C nivel 40 ¿Qué esperabas? O sea, ¿qué cojones, tío? Era una mierda Básicamente, ¿no? ¿No? O sea, literalmente la palabra... Marcaba gol desde el medio campo, creo Imagina si te vuelves amigo de NookTuber, hermano Te vuelves de famosa Ese pibe es muy grande O sea, el tipo se confió y usó el blocaje C Y le regaló la victoria Literal Hablas con Koki Bueno Eh... Me han encantado los vídeos Espero que os haya gustado mucho Y... Quien sea... Quien... Quien esté mirando y... Y no conozco a mi canal y tal Eh... Y que da... ¡Ah! Joder, no sé hablar, tío Y... Y si le ha gustado el directo Que se suscriban Y pongan like Y esas cosas Que me... Que me gustan mucho Así que bueno Eh... Me pido Porque... Estoy muertísimo La verdad De sueño